Bienvenidos a una emisión más de Mundo INAH, acompañemos a Alejandra Flores, a Tlatelolco y a otros recintos del INAH que mantendrán sus puertas abiertas para recibirlo estas vacaciones. Durante el esplendor del tianguis de Tlatelolco, el Tecpan o lugar de la casa de piedra, fue el sitio donde residían jueces que tenían por obligación resolver las diferencias que surgieran del intercambio de mercancías. El lugar alberga el Museo del Tecpan, donde se resguarda uno de los murales de David Alfaro Siqueiros, Cuauhtémoc contra el mito. Entre la oferta cultural del INAH para este diciembre, también se encuentra el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica en el estado de Puebla, que posee valores artísticos y arquitectónicos, así como un acervo de arte sacro de los siglos XVI al XIX, conformado en su mayoría por cuatro colecciones de antiguos conventos femeninos. Amigos, Osvaldo, otra opción para estas fechas es el Museo de Guadalupe en Zacatecas, un recinto de estilo barroco que presenta al visitante una colección de pintura, escultura, arte plumario y libros de los siglos XVI al XIX. En un momento más regresamos contigo, Alejandra. Por otra parte, el Museo Nacional de las Culturas programó un taller sobre la técnica de vidrio soplado. Vamos a ver más información. Las artesanías realizadas con esta técnica llegaron a México en el periodo de la colonización y tuvieron su apogeo en el siglo XVII, principalmente en Puebla, Texcoco, Tlaxcala y la Ciudad de México. Actualmente, el proceso de soplar y moldear vidrio continúa inalterable en muchas poblaciones de nuestro país, como Tlalpujagua, un poblado del estado de Michoacán, claro ejemplo de las manos diestras y la creatividad de sus artesanos, quienes transforman el vidrio en singulares esferas navideñas. Estos objetos son maravillas artesanales, cuya permanencia y difusión en distintas culturas las han convertido en un elemento decorativo universal. Este 19 de diciembre, dé rienda suelta a su imaginación y decore sus propias esferas en el Museo Nacional de las Culturas, donde lo esperan los artesanos de Tlalpujagua a las 12 del día. Y en este periodo vacacional, deseo un tiempo para caminar por algunas de nuestras importantes ciudades precolombinas. Alejandra Flores nos tiene algunas sugerencias. Me encuentro en la zona arqueológica de Tlatelolco, antiguo asentamiento mexica que al igual que los más de 180 sitios prehispánicos que resguarda el INAH, permanece abierto al público los 365 días del año. Al norte del país, en el estado de Chihuahua, se ubica Paquimé, una urbe que formó parte de las llamadas culturas del desierto del suroeste de Estados Unidos. Algunos especialistas refieren que el sitio se desarrolló como resultado de la invasión de una élite proveniente del México central. La zona arqueológica El Tajín es un importante asentamiento mesoamericano de la costa norte de Veracruz. El antiguo pueblo totonaco, desde el punto de vista urbanístico, privilegió los grandes espacios abiertos delimitados por templos y desniveles. Otro sitio prehispánico que vale la pena visitar es Bonampak, complejo arquitectónico maya que se localiza en el estado de Chiapas, cuya característica principal es el trabajo pictórico de sus ancestrales pobladores. En la zona arqueológica de Tlatelolco existen más de 60 estructuras, entre altares, plataformas y templos, como el Templo de Ejecatl y Quetzalcóatl, el Gran Basamento y el Palacio. Amigos, los invitamos a visitar este legado mexica. Para conocer más sobre la red de zonas de Lina, consulte la dirección que aparece en pantalla. Y en otra información, el Área de Servicios Educativos del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec organizó un recorrido por la historia. Los próximos 23, 30 y 31 de diciembre, descubra las anécdotas que guarda el castillo de Chapultepec a través de dos visitas guiadas denominadas de Maximiliano a Porfirio Díaz, la residencia, y el pasado de México. La cita es en el Jardín de Pérgolas, junto al Paralibros, a las 11 y 12 horas respectivamente. La actividad ya está incluida con su boleto de entrada al museo. Amigos de Mundo INAH, los invitamos a conocer el sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes.